Estamos entonces. Buenas tardes a todos. Yo quisiera, para empezar, dar las gracias a la universidad por haberme invitado, pero de corazón. No es un trámite. Siento una enorme satisfacción por estar aquí. Es verdad. Y la verdad es que ahora decía a Bernardo que justamente ahora me di cuenta de que no debía haber dicho que sí, pero lo dije. Así que aquí estoy. Tengo un cierto nerviosismo por enfrentarme a vosotros en este aula donde se supone que hay una altura académica que está muy lejos de mis pretensiones, pero más aún me enerva presentar este coloquio con un autor como este que está entre los grandes autores de mi propio mausoleo de glorias. Gracias, entre otros, a Juan Carlos, que está ahí, que me dio a leer en su momento Obava Kovac. Y yo quisiera que este acto, que de algún modo viene a celebrar el 25 aniversario de la publicación de Obava Kovac, sea un acto muy especial para ti, Bernardo. Aquí en Cádiz, Bilbao, tuvo un consulado, hasta tuvo una cofradía, los vizcaínos. Entonces, pues de algún modo estaría muy bien que fuera un poco tu casa y que te hicieras de ella y que sepas que estás entre los tuyos. Porque, bueno, que no fuera un sitio más, ¿no?, de todas las experiencias y todos los ladrillos que habrás tenido que soportar a lo largo de estos 25 años de admiración hacia tu libro. Porque, además, yo creo que para nosotros, en esta pequeña ciudad, además, poder estar celebrando un hecho literario como son las bodas de plata de Obava Kovac es un poquito un gran acontecimiento, ¿no?, estar un poco en el mundo de la literatura porque también Cádiz es un poco Obava, ¿no?, un lugar aislado, un poco fuera del tiempo, un lugar no lugar que tiene un poco y bastante, ¿no?, de paisaje mítico y mágico, que es un lugar al que volver y, sobre todo, es un lugar que hay que aceptar, como lo ha sido Obava para ti. Ahora que he vuelto a leerlo, yo creo que es alucinante cómo el libro conserva su poder metafórico y su carga de profundidad en unos tiempos en los que, además, la lectura ya no es la misma. Han cambiado muchas cosas, pero sobre todo ha cambiado el hecho de leer, por lo menos para mí. Ha cambiado el soporte, ha cambiado también la atención, incluso, ¿no?, estamos todos con esa cosa así disruptiva de que todos tenemos que leer en varios soportes y que tenemos que ir cambiando constantemente porque nos reclaman la atención las nuevas tecnologías con sus múltiples ganchos. Y, sin embargo, la experiencia del lector, ahora chequeada de nuevo, sigue ofreciendo ese mismo encuentro con un territorio literario que tiene una fuerza que ya te habrán dicho millones de veces que se puede comparar sin ninguna duda con la de Comala o con la de Macondo, con región o con el impronunciable territorio de Follner, pero que es un sitio donde todo el mundo se reconoce y que se reconoce a sí mismo en tu obra. Es un sitio que, de algún modo, aunque tenga muchas connotaciones, es un lugar con el que cualquiera se puede identificar y que tú, precisamente, no has querido…, has huido de localizar, ¿no?, al no hablar de un caserío, como todos esperáramos que surgiera, ¿no?, en algún momento. Y que, pero, sin embargo, hay muchos elementos en los que todos estamos reconocidos, ¿no?, la naturaleza, la memoria, el misterio, la magia, el humor, la humanidad en general. Y está lleno de accidentes, de un relieve en el que nos hallamos a nosotros mismos y reconocemos nuestro pensamiento en tus palabras, que eso es lo que caracteriza también a las grandes obras. De algún modo, también he leído que se habla de él como un bazar donde se muestran materiales muy diversos y, sin duda, hay una estructura compleja que quizá podríamos empezar por hablar por ahí. Si ahora volvieras a escribir o a Bacoa, ¿volverías a estructurarlo así? ¿Es tan original y tan redondo, no?, en la estructura de tus libros? Buenas tardes. Gracias por la introducción. Igual has hablado de Cádiz, del País Vasco, de los lugares. Igual primero debería hablar un poco del lugar y luego paso a la estructura, ¿te parece? Por supuesto. Bueno, es que tiene que ver con la última visita que fue hace un año aquí a Cádiz, concretamente, bueno, a varios sitios, pero donde mejor estuve, donde más tiempo pasé fue en esa pedanía, me ha dicho, Antonio, que se llama Bolonia, donde está la ciudad romana. Y tiene que ver con Obava muchísimo porque, bueno, es que lo que conocemos mucho, lo que conocemos de cerca, lo que nos parece evidente, aquello que se ha dicho siempre del tiempo, ¿no? Todo el mundo tiene una experiencia del tiempo y, sin embargo, si se le pide a ese alguien que lo cuente, que lo exprese, a lo mejor no acierta. Bueno, eso es lo que le pasó a San Agustín, que decía eso, ¿no? Que del tiempo, si no le preguntaban, lo sabía todo, pero si se lo preguntaban, no sabía nada. Bueno, entonces, de los lugares cercanos, de los lugares en los que hemos nacido, en los que hemos vivido, pues nos pasa un poco lo mismo y es que lo conocemos, pero no sabemos expresarlo. Y durante mucho tiempo, y voy al lugar, y voy a Bolonia, durante mucho tiempo yo no acertaba con lo que llamaría el núcleo poético, es decir, el núcleo que mejor expresa, no a la tierra, no, el lugar, todo, la vida en general, en ese lugar que tú has conocido, que uno ha conocido en la infancia, en la juventud. Bueno, no vine a la ciudad romana de Bolonia, sino fui a una excursión con mi madre, una excursión con mi madre, que era problemática, porque ella corría mucho, ella andaba a mucha velocidad, y yo siempre iba detrás. Y fui a Nápoles, fui a Roma, y luego fui a Nápoles, y allí vi el Museo Arqueológico, que ha sido una de las grandes experiencias de mi vida, porque, bueno, como saben, en Nápoles está el Museo Arqueológico, y ahí es donde, digamos, casi uno ve cómo fue la muerte por lava de la gente de Pompeya y de Herculano, están tal cual, uno está asomado a la ventana, el otro está cenando, y uno ve las cenizas de esas personas de hace dos mil años. Bien, rápidamente, paseando, bueno, yo supongo que ya mi madre ya se había escapado, ya estaba en el segundo piso, yo todavía estaba en el primero y estaba viendo los mosaicos, y en uno de esos mosaicos, yo no voy a decir, porque no me quiero poner tampoco demasiado trascendente, reveladores, pero fue un momento en mi vida de detención, de pararme, de pensar, bueno, ¿esto qué significa? Lo que vi fue un mosaico que se titulaba Las hijas de Ifigenia, y las hijas de Ifigenia en ese mosaico estaban jugando a las tabas. Entonces pensé, qué curioso, y de ahí llega la definición del lugar, qué curioso que en este mosaico de hace dos mil años estén jugando esas niñas a lo mismo que juegan, o que jugaron mis primas, que veía yo jugar a mis primas en mi pueblo natal. Es decir, que durante, bueno, 1950 años había habido un hilo, una continuidad, entre esa escena y la escena que yo he visto en mi infancia. Bueno, entonces pensé, bueno, no sé si lo pensé en un día o en un año, pero lo pensé, dije, bueno, yo cuando era joven, cuando era niño en la iglesia, yo aprendía, yo rezaba con los demás niños en latín, nosotros decíamos pater, ¿no?, que es la lengua, pensé, de Virgilio, ¿no?, y claro, el arado que estudiábamos luego en el bachiller y que veíamos, en fin, en frente de casa, el arado era el arado romano. De modo que pensé, a lo mejor, el lugar donde he nacido, al igual que todos los lugares rurales, y digo Andalucía en su mayor parte, y digo Castilla en su mayor parte, y digo Sicilia en su mayor parte, los lugares rurales son antiguos, es decir, que en muchas de sus vivencias, de forma de vivir, son lo que fue hace dos mil años. Por ejemplo, he dicho el caso del juego de las tabas, pero lo que se dice del juego se puede predicar de cantidad de vivencias. Bueno, rápidamente, entonces, a la hora de decidir cómo debía ser ese lugar, por ejemplo, qué implicación tenía literaria esta consideración de ser un lugar antiguo. Bueno, amigos, pues no había ni Freud, ni Marx, ni Lenin. Es decir, que nadie podía decir, como ahora dicen todos los días, en todas partes, hoy mismo, esta mañana, la panadería, me ha dicho, la panadera, que tenía un día esquizofrénico, bueno, pues nadie podía utilizar el léxico de Freud, porque en los lugares antiguos Freud no existe, ¿no?, que es lo que decían los perros, bueno, no existe, y Marx tampoco existía, ni Lenin, ni existía ningún tipo de consideración de ese orden, digamos, moderno. Bueno, conclusión, por ejemplo, en Obava, si ustedes leen el libro verán que todo lo que es psicológico se expresa a través de leyendas populares como el coco, el sacamantecas, animales, etc., que es la forma en que se expresaba la psicología antes de que existiera tal psicología como un saber. Bueno, quiero decir, la relación para mí, yo lo que he visto en mi pueblo natal, lo he visto en Villamediana, en Palencia, lo he visto en Viandar de la Vera, en Extremadura, lo he visto en Rute, bueno, lo he visto en la gente de Rute, más que en el mismo Rute, o sea, es decir, lo he visto en Sicilia, lo he visto en el tranguedo Rousillón, donde también he vivido. Bueno, quiero decir, ese es el mundo rural. ¿Posible definición? Bueno, yo digo, una posible definición es la de que se trata de un lugar antiguo, eso es. Bueno, eso es lo que quería decir igual como introducción. No sé si ahora debo la estructura... Sí, bueno, no, es por empezar de alguna manera, como tú comprendes, aquí estamos charlando con un poco de una manera amistosa, esto es un coloquio. Pero sí que me parece que el libro resiste muy bien las diversas historias y el engranaje que van teniendo va componiendo al final un todo de una manera casi inapreciable, ¿no? Y va sorprendiendo al lector al leerlo recorriendo, pero que es deliberadamente compleja, ¿no? Sí. Bueno, había una persona que con cierta malevolencia me solía decir, bueno, pero tú pareces juegos reunidos. Y era porque yo utilizaba, y de ahí viene, yo he utilizado, empecé utilizando estructuras que en principio no eran literarias, que eran, por ejemplo, la estructura del juego de la oca. Todos hemos jugado al juego de la oca y todos sabemos que ahí hay una narración. Y, bueno, una época de mi vida, pues, yo he tenido manías con diferentes animales. Una época de mi vida tuve manía con las ocas y entonces no hacía más que hablar de ocas y todos mis poemas aparecían las ocas salvajes. Bueno, era pesadísimo con las ocas. Y entonces, ¿qué pasa? Que lo de las ocas o mi interés por las ocas me lleva a la estructura que yo más o menos quise seguir en Obabacoac, ¿no? Es decir, un viaje, alguien sale, se encuentra con la dificultad, a veces es en la cárcel, tiene que permanecer allí, otras veces es un puente, entonces puede atravesar. Entonces, quiero decir, es una metáfora tradicional. La vida es un camino que se puede realizar, pero que siempre hay dificultades hasta llegar a la oca, a esa final, que es la oca que sabe volar, que sabe caminar y que sabe nadar. Y, por tanto, antiguamente, por eso en las iglesias e incluso en muchas catedrales solía haber ocas porque era un animal que simbolizaba la perfección en el sentido espiritual, diríamos. De ahí vino la estructura. Además, en lengua vasca ese libro tiene además una estructura alfabética porque otra de mis manías fueron los alfabetos. Otra, tuve una época de alfabetos, no hacía más que alfabetos, ya hablaba de alfabetos y todas las conferencias de alfabetos hasta que este amigo malevolente que yo me dijo, bueno, ya está bien de tanta letra, ¿no? Y entonces, pues lo dejé. Hay una, no sé si será una leyenda urbana, pero yo recuerdo haberla oído que cuando hace veintitantos años, porque conseguiste el Premio Nacional de Narrativa con Novavacoa, ¿el libro aún no se había traducido al castellano? Sí, sí se había traducido. Bueno, este… Especialmente, bueno, es verdad. Claro, son temas o cuestiones que parecen obvias, pero yo, desde luego, no las he descubierto pronto, ¿no? La primera es que yo siempre tuve una idea casi, digamos, estructural marxista, quizá, de la realidad, es decir, que todo dependía un poco del conjunto, de la situación general. Luego, poco a poco, he ido dándome cuenta de que, al menos en mi vida, y sobre todo en mi vida profesional, casi todo ha ido por las personas. De no haber topado Mercedes Montmain, que es una crítico literaria y es una persona que sabe mucho de literatura, de no haberse fijado, María, ojo, Mercedes Montmain, en un cuento que había, en dos cuentos que yo había publicado, en una revista marginal, en Navarra, etcétera, pues probablemente, no sé qué habría sido de mi vida ni de mi carrera, pero, desde luego, no hubiese llegado al Premio Nacional ese año de ninguna manera, porque, que esta es otra cosa, un poco de una transparencia, no sé si a ustedes les pasa. A mí, cuando sucede algo, ocurre, me parece evidente que haya ocurrido, me parece natural, así es como te digo, antes de que ocurra, parece imposible. Porque, cuando, y bueno, puedo contar esa anécdota que es completamente cierta, además lo cuento no como una cosa personal, sino porque yo creo que es descriptiva al momento. Cuando yo estaba en mi casa, en Puro Natal, además, había vuelto a Barcelona, estaba en una compañía muy vasca, porque uno era pelotari y el otro también. Bueno, es decir, todos eran pelotaris y eran los únicos, digamos, ociosos a esa hora del día, que era, pues, yo creo que sería, pues, las once de la mañana, más o menos, ¿no? Yo también, pues, más o menos ocioso. Entonces, llamaron por teléfono. Entonces, me dijeron que el libro, o sea, que los cuentos, habían interesado mucho a un jurado, a un miembro jurado, no sé cómo dijeron, del Premio Nacional, y que a ver si podía traducir más cuentos. Yo debo decir, primero, que no sabía que existiese el Premio Nacional. Tienen ni idea. O sea, lo segundo, que me parecía tan lejano como traducir el Premio Nacional en Madrid. Me parecía un mundo, de modo que fui donde los pelotaris y les dije, oye, qué cosa tan curiosa, porque me han llamado, dicen y tal, y ellos se rieron. Bueno, uno de los pelotaris, por cierto, debo decir, conocía muy Madrid, porque su hermano fue portero, no sé qué, Lopetegui, ¿no?, que ahora es seleccionador. O sea, era uno de los pelotaris. Bueno, y entonces, todo el mundo dijo, desde luego, hay cosas tan curiosas y lo olvidamos completamente. Total, qué abrevio. Yo creo que Montmain pensó, bueno, aquí qué pasa, porque… Y entonces llamó y le dijo, oye, esto he leído y debes traducirlo, porque yo lo voy a defender, porque me basta con esos cuentos, etcétera, etcétera. Bueno, y así organizamos la traducción. Y la organización de la traducción fue como, vamos a ver, como una asamblea de vecinos. O sea, claro, porque no existe… Es que, por eso digo, antes de que ocurra y después de que ocurren. Ahora sería, vamos, algo increíble que no hubiese traductores a mano, porque hay muchos traductores, ahora del vasco, otras lenguas, otras lenguas del vasco, pero al momento no había nadie. Así que lo que hicimos fue, pues, a ver, ¿quién sabe bien castellano? ¿Quién ha estudiado filología? ¿Quién ha estudiado? Y así repartimos los diferentes trozos, capítulos del libro entre diferentes personas. Así que el jurado sí tuvo una copia del libro, pero claro, cada traductor, supongo yo, tenía su marcha. Entonces el libro sería todavía mucho más abigarrado de lo que lo es de verdad. Y así fue como llegó. Y se ha traducido a 26 idiomas, según tengo entendido. O sea, que ha sido un éxito. Y yo creo que de algún modo ahí nace la literatura en euskera, ¿no? O por lo menos la gran exclusión de la literatura en euskera. Pone la piedra angular de lo que ha venido después, porque hasta entonces, vamos, de hecho, todos nos sorprendimos. Creo que es el primer premio nacional que tuvo la literatura vasca fue ese. Pues, sí. Después ha visto y caminó a mucha gente. Y me interesa mucho esa idea, ¿no?, de la literatura en euskera y cómo ves la lengua. En algún momento en tu libro se habla de la euskera como una pequeña isla que hay que habitar y que hay que comprometerse, ¿no?, de algún modo incluso a plagiar, ¿no? Sí, bueno, claro, aquí la consideración general sea que, bueno, no hay un itinerario igual, así como tampoco las ventanas son iguales en las casas de los diferentes países del mundo, ¿no? Es decir, hay una adaptación al medio. Yo recuerdo que José María Valverde, que luego yo, después de ser económica, y como no me gustaba nada ser economista, estudié tres, cuatro años en filosofía y estuve como profesora José María Valverde, y solía decir José María Valverde hablando de la adaptación, ¿no? Decía, yo creo que es raro, yo estuve en Canadá, no tiene nada de luz y, sin embargo, todo lo ponen con cortinas, ¿no? Entonces, bueno, era como la cortina, un país con mucha luz, tenía sentido, una ventana con cortinas en un sitio oscuro del norte de Canadá, no tenía sentido. Bueno, con esto, la idea es sencillísima, todos son itinerarios. A mí me parece que es una arrogancia por parte de quien así piensa que el itinerario está ya, digamos, ya por adelantado, ya está fijado, ya sé cómo debo hacer para tal, cómo ser universal, como patatín, patatán. Eso, a mí me va a ver, son arrogancias, son… Me recuerdo un poco la arrogancia, hay un cuento muy bonito de Machado de Asís que se llama El alienista, es de un médico que es muy científico, muy lógico, muy cabal, y entonces en la consulta de médico aprovecha para ver qué mujer, digamos, es la adecuada para que le dé hijos. Y entonces lo hace todo, lo calcula, mide, remide, bueno y tal, total. Luego resulta que él es estéril, no puede tener hijos, ¿no? Entonces, él lo había preparado todo durante años para, digamos, tener hijos perfectos con una mujer perfecta y entonces no podía. Bueno, quiero decir tonterías. Lo que quiero decir es que el escritor, vamos a ver, una vez que se siente en la mesa, no hay bromas, o sea, que uno tiene que decir acepto esto y dejo esto, acepto estar en esta posición, partir de este punto o no lo acepto. A mí me ponen muy nerviosos los escritores que a los 18 nos toman una decisión, a los 25 otra, a los 40 otra, esto no es mi estilo. Yo pienso, bueno, aceptas un itinerario y sigues por él. Hombre, supongo yo que si te va mal en los primeros 30 años, bueno, a lo mejor en los 30 años puedes, digamos, tornar, ¿no? Puedes hacer un giro y cambiar. Pero, bueno, pero en principio no hay un itinerario mejor que otro. Por ejemplo, dices, ¿por qué se ha traducido o abacuado y fue tan rápida además la traducción? Bueno, pues algo tuvo que ver con el hecho de que era un libro muy diferente para los editores extranjeros de la literatura que se estaba publicando entonces en España en general. Entonces, bueno, era una cosa rara, bueno, y esa cosa rara le resultaba llamativa y la cosa rara llamativa hizo que se publicara enseguida. En Inglaterra se publicó rapidísimamente. O sea, que quiero decir que uno en ese itinerario no puede tener todas las cartas en la mano y que no se puede jugar todas las cartas en la mano. Yo por circunstancias, porque yo era muy amigo, más que amigo, era un poco discípulo, el poeta Gabriel Aresti, bueno, a mí Gabriel Aresti me, no sé, me aleccionó, me adoctrinó, bueno, no sé cómo decirlo, la cuestión es que yo entré en la literatura por Gabriel Aresti, que no sé si lo saben, era un poeta que escribía bilbaíno, escribía euskera y era comunista encima. Bueno, pues yo entré, pues por ahí, bueno, y entonces entré por ahí y lo único que he hecho después, más o menos bien, es aceptarlo, aceptar con todas las consecuencias, para bien y para mal. Pero bueno, pero en principio no creo que sea más, esto diferente de lo que ocurre a los demás escritores, a las diferentes personas, ¿no? No sé si te has respondido, pero… Bueno, no te preocupes, todo lo que no esté jugoso. Pero sí, antes de seguir, sí, tengo una duda y no creo que se me olvide. ¿De quién es el plagio, el cuento…? Ah, Dilias de Lisada. Es que hay, dentro de Obacoa, si lo recordáis, hay un juego entre los varios personajes que se citan en casa del tío de Montevideo y se retan a descubrir el autor de un cuento que ha plagiado uno de los personajes, pero no lo desvela nunca. Hay pistas porque los personajes que aparecen en ese cuento coinciden con los personajes del cuento plagiado en Bilgex de Lisada. Lo has puesto muy difícil, ¿no? No, no, bien, no, no, sí. Pero no tiene… Bueno, pero ese cuento tiene… Bueno, es… Claro, decimos, lo de aceptar el literario, claro, dicho ahora, ya lo tengo 62 años, ¿no? Y claro, ha dicho ahora, por decirlo así, bueno, estoy ya tranquilo, no sé cómo expresarlo, pero estoy tranquilo, bien, pues ha sido un itinerario y ahí está, ahí lo he vivido y bueno. Entonces, no tengo… Pero, claro, cuando uno habla desde esta altura, me refiero cronológica, lo que hace es a lo mejor olvidar también todo lo que ha sido la aceptación de ese itinerario. Por ejemplo, la aceptación de ese itinerario supone responder unas 20.000 veces, bueno, unas 100.000 veces a la pregunta por qué escribe usted en Euskera. Es unas 100.000, calculo en 30, 35 años. Luego, responder como unas 20.000 veces, esto desde el lado vasco, dice, ¿cómo vamos a hacer que la literatura vasca sea una literatura importante para la gente, etcétera? Y entonces, claro, yo respondía de maneras diversas dependiendo de la situación. Y un día que estaba yo ya muy quemado con esta pregunta, dije, yo creo que la solución es el plagio. Dije, porque tienes la garantía, tienes la garantía de que, bueno, tú plagias, aprovechas un autor bueno, ya tienes ya mitad de camino hecho y luego, bueno, nadie… Y tú nos daba una especie de normas, ¿no? Por ejemplo, no elegir a un autor medio secreto, no, de culto nada, el más famoso de todos, la carta sobre la masa y tal. Y tú nos daba una serie de reglas. Luego empezó la historia con este cuento que ha sido tremenda. La historia de este cuento ha sido… Bueno, empieza, por ejemplo, a que yo escribo un cuento siguiendo ese método. Lo lee uno de mis alumnos que también escribe poemas y los canta Javier Bucuruza, que ha cantado aquí. O sea que… Bueno, y me dijo este hermano mío, pues a mí me parece este cuento más original que otros que has escrito en el libro, ¿no? Entonces, dije, bueno, ya, eso me pone en un… Bueno, luego supe que había un grupo ultra vanguardista en Escocia. Bueno, pero lo más… Y acabo con lo más curioso para que se vea como… Pues se publicó el libro en Holanda. Y a eso del mes me llama un periodista de Ámsterdam y me pregunta si ese cuento de la muerte que es Bajan, al que yo hago una variación en el libro, si ese cuento, como digo, en el libro, pues es un cuento sufí, que, bueno, Bonganovich en su película lo cuenta, que Borges en sus antologías lo cuenta, que hay una antología italiana, a ver si eso es verdad. Y le digo que sí, que es así, que la película de Bonganovich, le digo, entonces era más reciente, usted puede verlo, todavía estará… Eso lo cuenta Boris Karloff en la película. Entonces, se queda mudo. Me dice, ¿sabe lo que pasa? Esto va a ser un escándalo en Holanda. Y me dice, porque este cuento, en forma de poema, es el poema nacional holandés que aprenden todos los niños en la escuela. Y es del poeta y dijo un nombre holandés. Y, bueno, y se publicó el artículo y no sé qué pasó, no sé si fue un escándalo o no, pero así fue, o sea, que este cuento, que era… o sea, lo había plagiado. Bueno, y es un mundo abismal, abismal. Escribí Siete casas en Francia, que debo decir que es un libro que ha ido extraordinariamente bien en muchos sitios. Entonces, bueno, pues es porque yo quería escribir ese libro, sinceramente, quería escribirlo. Es un humor que me interesa mucho. Entonces, bueno, pues acabé del ciclo de Obava y de la violencia en los vascos y tal. Entonces, bueno, pues cambié un poco. Pero me gustaría saber qué piensas ahora del compromiso del escritor. Bueno, yo creo que uno debe ser independiente. No sé qué significa del todo, ¿eh? Pero yo creo que uno debe ser independiente absolutamente. Y ser independiente, pues casi siempre, significa, bueno… Yo la única vez que he sido de algún sitio ha sido de la Academia de Lengua Vásica. Cuando fui a la primera reunión sentí una especie de calor, una especie de grato sentimiento de pertenecer a algún sitio. Cosa que no me ha pasado desde, yo creo, en la universidad, ¿no? Hay que hacer las cosas a lo mejor desde tu propia convicción. Por eso he hecho lo que tú haces porque así crees que debes hacerlo. Que así esto es kantiano, ¿eh? Aquello del imperativo categórico. Hay que hacerlo porque hay que hacerlo, ¿no? Porque se debe hacer así. Pero por otras consideraciones y tal, bueno, bueno, eso no me ha manipulado. Pues yo quisiera ver si queréis preguntar, porque se nos está yendo la hora ya que teníamos. Me gustaría que interviniera. Y tengo aquí una pregunta que ha mandado alguien. Anchón Urrestarazu, ¿se llama? O sea, no es de Cádiz. Debe ser algún vecino. Que han mandado por internet para que te la haga. Así que procedo. Dice, me gustaría conocer su punto de vista acerca de la pérdida del papel relevante que han tenido los intelectuales durante la segunda mitad del siglo XX, en especial en Europa y concretamente en España, sus causas y las consecuencias actuales en plena crisis social, ideológica y económica. No un poco de lo que hablamos, pero llevándolo, deslocalizándolo. Es muy dudoso que los intelectuales hayan tenido jamás fuerza, salvando la época en que eran príncipes y vivían en la corte y aconsejaban al rey o al príncipe, ¿no? Me parece que es una leyenda. No es urbana, a lo mejor es universitaria, pero es una leyenda. Porque si pensamos, vamos, los intelectuales que, según dice la leyenda, influyeron. Uno va leyéndolos, uno va viendo lo que ha pasado, claro, te das cuenta de que, por ejemplo, cuando el Congreso de Escritores Antifascistas, yo he leído las actas en París, Tudulés, bueno, allí la fuerza la tenían los intelectuales porque, bueno, perdón, la tenían los intelectuales porque tenían detrás un foco tremendo. En aquel momento, el Partido Comunista y Rusia, ¿no? Es decir, que entonces llegaban los intelectuales rusos, uno se ve, uno lo ve. Por ejemplo, me acuerdo, un buen novelista, un hombre, no sé, como muy progresista, pero nada autoritario, que era el novelista inglés Forster. Bueno, todo el mundo estaba acomplejado porque todos los que estaban ahí, todos los que acababan de llegar de Moscú parecían, bueno, mil veces más revolucionarios que él y, bueno, y estaba la figura de un grandísimo escritor que era Bertolt Brecht, ¿no? Y tenía mucha influencia, pero la fuerza, es decir, lo que decían y dejaban de decir y su resonancia tenía que ver con la fuerza del partido político, ¿no? No, esto no hay que, creo, o sea, no hay que confundir el hipopótamo con el pajarito que está encima del hipopótamo, lo que tiene fuerza es el hipopótamo, no el pajarito. Yo tenía una frase que no es mía de un escritor mexicano que murió, Sada, y que decía que la realidad es el desierto, ¿no? Y todo lo demás es decorado. Entonces, yo creo que toda esta función intelectual, esta leyenda, es el decorado, es el decorado. Si yo puedo contar mi propia experiencia, bueno, puedo contar porque me da una hora, así que voy a… Me acuerdo una vez, otro escritor mexicano que era Reola, de una mesa redonda, claro, una mesa redonda eran cinco escritores y él llevaba tres cuartos de alabando. Y entonces le dijeron, señor, a Reola, es que ya usted es el cordero grande y tal, y entonces dijo a Reola, ¿qué pretende? Bueno, con Haciendo Mexicano, puedo poner y tal, que ahora que he tomado la palabra la deje. Bueno, pues mi propia experiencia… Es que de algún modo te ha tocado ser un poco escaparate, ¿no? Sí, pero nada, no hay nada, pero nada, nada, nada. ¿Por qué te llamábamos para pedirte opinión? Me gustaría, ya, pero nada, me gustaría creerlo y me sentiría mejor creyéndolo, pero, como digo, esta altura cronológica me permite decir que, bueno, que todo eso es… Eso sí que es una leyenda urbana, yo digo, no sé si es universitaria o no sé si es una leyenda periodística. Es que, a ver, respondiendo a Urrestarazu, ¿Urrestarazu se llama? Sí, sí. Urrestarazu. Bueno, pues respondiendo a Urrestarazu diré que, sinceramente, creo que el papel ha sido siempre un papel subordinado. O sea, es decir, el intelectual ha tenido fuerza si la fuerza… O sea, ha tenido fuerza si previamente existía otra fuerza que le empujaba. Y, además, creo que es mucho mejor objetivo para nosotros, los escritores, trabajar para lo lento, para lo individual, para el lector, para esa especie de pozo de sensibilidad, transmitir lo que ha sido la buena poesía, o sea, intentar hacer eso que no tiene, a lo mejor, pues, un correlato, en fin, en la realidad inmediato, pero que al menos va creando un pozo, que es lo que yo creo, ¿no? O sea, yo pienso muchas veces también, bueno, es que ahora, ya digo, con la altura cronológica se va uno pensando muchas cosas, porque es que tiene mucha experiencia, sin querer. Claro, yo me acuerdo cuando, en un pueblo como el mío, este aso, un pueblo, bueno, antes era la Guipuzca olvidada, bueno, ahora no es tan olvidada porque tenemos industria y pronto tendremos tren de alta velocidad, con lo cual ya estaremos, bueno, pues, yo me acuerdo el día del funeral del que era párroco de ese pueblo y, de repente, el organista y una persona, un chico del pueblo que canta muy bien, de repente, y el coro interpretaron el requiem de Purcell. Entonces, pensé, bueno, esto es grande porque, quiero decir, Purcell, Inglaterra, no sé qué sigue, 18, 17, no me acuerdo, ¿no? Y, de repente, en este pueblo de Guipuzco, aquí, entre montañas, hay una que está cantando y el organista, dije, bueno, esto es lo grande, a mí me parece, es lo grande del arte, es lo grande de la cultura. Ese es el campo principal de tal. Entonces, yo creo que la gente que estaba allí en el funeral, escuchando a Purcell y la edad, sintió algo que de otra manera nunca hubiese sentido, es decir, que fue, en ese sentido, un momento maravilloso para ellos y tal. Lo otro, hablar del alcalde, que si el puente, pues yo considero que el otro, sinceramente considero que es completamente inútil, sinceramente. Es decir, que el que quiera influir, mira, Majo, si quieres influir, busca un banderín. Sin banderín no vas a tener ninguna cosa que haces. Bueno, viene, bueno, pues por una circunstancia impolítica, porque yo empecé a escribir cuando todavía vivía Franco y me daba mucho miedo firmar con mi nombre porque escribía en euskera, no es que escribiera grandes cosas, ni mucho menos, no sé, pero escribía en euskera y entonces, bueno, pensé yo que, por si acaso, iba a coger un pseudónimo. Entonces, el apellido lo tenía claro porque era el segundo de mi padre. Yo soy Idazu, mi padre era Idazu Achaga. Entonces, yo pensé, mi padre se va a enfadar, bueno, no sabría enfadar, porque nada, un poco lo mismo, pero bueno, pero se va a enfadar si igual le quito el leitoso y me puse el segundo de Achaga. Entonces, ¿por qué me puse Bernardo? Lo he contado y es solamente cierto. Como era una época en la que todavía no había, era de estudiantes de económicas y solo había un estudiante de económicas que tenía máquina de escribir, máquina de escribir, o sea, le pedí esa máquina de escribir para escribir en primer artículo. Cuando tenía que firmar, pensé, de segundo de Achaga, pero de qué número me pongo. Y entonces, estaba así pensando y vino el dueño de la máquina a escribir y me dijo, ¿cómo que nombre le pones? ¿Se ha dejado la máquina? Ponle mi nombre. Y entonces, era Bernardo Polo Lopategui. Y entonces, el nombre de Bernardo viene, sinceramente fue así, fue mi primer artículo. Tenía yo 19 años, así que quiero decir que es lo primero que escribí. Bueno, lo que tienes en máquinas, que está todavía solo en Euskera, cuéntanos qué es. Bueno, es, antes, podía haber respondido antes porque he vuelto a hacerlo de la estructura, no sé cómo llamarla, laberíntica o… y entonces es como Babacock lo que he escrito, pero claro, a la altura cronológica, 30 años después o 25 años después, mi experiencia en la vida, en fin, es obvio, ¿no? Es muy, mucho mayor. De modo que, por ejemplo, la atmósfera es más biográfica, aunque no solamente es biográfica, ha hecho una… entonces es, pero es así, se llama Días de Nevada, en Euskera es de Nevada, Nevada, Cuegunac, entonces Nevada, Cuegunac es… yo estuve casi un año en Nevada con mi familia, entonces empieza como una crónica, acaba como una novela, la estructura es muy… pero es como un… pues eso, por Nevada, o sea, es un año por Nevada, pero bueno, un año por Nevada, claro, ¿qué pasa? Que la cabeza, vamos a ver, el cuerpo siempre está en el mismo sitio, ya sabéis, la fuerza de la gravedad, 9,8, ¿no? Pero… el cuerpo está allí, pero la mente está en otras partes, de forma que, por ejemplo, cuando yo el primer día salgo y veo un hospital, como mi padre acaba de morir en un hospital un mes antes, lo que hago es pensar en mi padre, entonces lo que escribo es la habitación del hospital de mi padre y… entonces la estructura es completamente serpenteante y acaba de entrar en máquinas, hace tres horas, o sea que, digamos, en ese sentido, tengo un estado de euforia y al mismo tiempo de pánico. Teníamos que votar… Tengo… contesto primero a lo… no tengo ninguna relación, he tenido una vez alguna cosa hecha con los Bersolaris, pero en principio son mundos para mí muy diferentes, en el sentido de que, bueno, los Bersolaris es un… eso, como sabéis, un improvisador y ahora, digamos, forma parte de un movimiento muy fuerte, juvenil, además, y… pero yo he estado fuera porque he conseguido que la literatura es diversa, absolutamente. Quiero decir que todo lo que es oral… es un tema muy bonito también, ¿eh? Todo lo que es oral, todo lo que hacía la musa antes de aprender a escribir, todo, digamos, se basa en la doxia, en lo común, en lo convencional, porque nadie puede improvisar y ser un poeta, digamos, como Paul Eliard o como Mayakovsky improvisando, eso es imposible, eso es imposible. Puede ocurrir alguna vez, por milagro, que alguien improvise un verso, normalmente es convencional y cuando se traduce la gente se queda extrañada, porque, claro, lo que se traduce en un verso, por ejemplo, es decir, fui a casa y la cocina estaba sucia, así que me puse a limpiarla y vino mi madre y todo el medio de tal, que dice, pero esto es en el poema. Y dice, no, no, es que no es en el poema, es que el juego no está para nada en el contenido, está en la sorpresa y está en todo eso, en la ingeniosidad del final y en la velocidad con que se escucha, ¿no? Eso, aparte que en Cuba hay repentistas, por ejemplo, que en castellano es mucho más difícil ser repentista, porque es que es un tema muy largo, porque es que la lengua vasca es una lengua sufijada, que eso qué quiere decir, no tiene preposiciones, todo es posposición, o sea, qué quiere decir, en casa es echeán, en la calle es caleán, en el cielo es seruán, es decir, siempre tienes una rima, ¿no? En tanto que en castellano, al ser prepositiva, no tiene unas rimas, y lo repentista, hay un repentista buenísimo cubano, y entonces es mucho más difícil y lo consigue hacer. Pero yo creo que es un fenómeno, sinceramente lo pienso, bueno, que tiene que ver con eso, con la ceremonia o con la fiesta, y cumple una función, lo digo bueno, pero me parece algo diferente. En tanto que la canción, considero que tiene tanto que ver con la poesía, yo me esfuerzo ahora en escribir muchas veces canciones, y he escrito bastante poesía, pero no consigo rematar. Es decir, por ejemplo, he publicado una cosa, que así se cree que se llama El paraíso y los gatos, ¿no? Además lo he hecho con, si lo comentaba antes Antonio, lo he hecho con Javier Mugruza, él ponía música, yo le hacíamos los dos, y ahí hay poemas, y poemas que me gustan mucho, pero son todavía, no consigo, por ejemplo, puedo decirle, para que no tiene que ver, poemas, por ejemplo, algo de qué opina, o sea, dice, ¿qué les pasa a los gatos viejos? Entonces, el poema este de Los paraísos y los gatos, el poema viene a decir que los gatos viejos, de repente un día se ponen a pensar si será verdad o no esa leyenda que dice que tienen siete vidas. Y entonces va por ahí, ¿no? Claro, tiene que ver con, ¿no? Es importante, ¿no? Y al final acaba el gato y dice, si solo fueran dos tampoco estaría mal y tal. Y quiero decir que hago poemas, pero no consigo cerrar la bolsa, ¿no? Debo decirte que hay la edición conmemorativa de Babacoa que acaba de salir, hay un extra plus, ¿cómo se puede llamar? Un deluxe, una edición deluxe que tiene un DVD con un documental que a mí me ha parecido maravilloso, no solamente porque está técnicamente muy bien realizado, pero porque se le oye hablando un euskera delicioso, un idioma que sorprende por su cultura, ¿no? Es muy bonito. Y hay escenas de esas lecturas. Y ahí leo un poema, sí. Y de poemas con algunos colegas en... Y leo al final un poema que es el poema de La vida según Adán. Sí. Que cuento, ¿qué pensaba Adán de la vida, no? Después de salir del paraíso. Entonces, bueno, esos son poemas que hago... Con lo de la gripe. Con lo de la gripe, ¿no? Y que cuento cómo surgió, ¿no? Bueno, es que no sé si es pertinente, pero yo en ese documental digo cómo surgen los poemas. Pues algunos surgen de esta manera. Llegué donde vivo y entonces mi vecino Ignacio, que era un hombrón, un hombre casi dos metros, enorme, entonces me dijo... Le vi preocupado. ¿Qué te pasa, Ignacio? Y me dice, has estado mucho malo, mucho malo, ¿así? Y qué te ha pasado, había estado yo dos días fuera de viaje. Entonces, le dije, ¿qué has tenido? Me dijo, gripe. Bueno, pues ahora estás bien, ¿no? Sí, pero has estado mucho malo, mucho malo. Entonces, cuando fui a casa pensé, a ver si este Ignacio no había estado nunca enfermo. Y de repente ha tenido la gripe y eso le ha parecido. Y efectivamente, al día siguiente fui y pregunté, y hice la primera vez que me he metido en la cama, en los 74 años que llevo de mi vida y tal. Claro, pensé, claro, esto es la primera gripe de Adán. Y el poema se tituló La primera gripe de Adán también, luego a la vida según Adán. Y es lo que es, o que va por el paraíso y tal, y no nota nada. Hasta que un día cae enfermo de gripe, con tos y tal, y entonces se siente morir, y entonces descubre a Eva, etc. Bueno, hago ese tipo de poemas tristes, pero al mismo tiempo humorísticos, ¿no? Y lo cuento ahí. Pero bueno, no he cerrado la bolsa. No consigo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues yo voy a leeros un fragmento de uno de los cuentos, para terminar. De este cuento que se llama Para escribir un cuento en cinco minutos. Ah, sí. Que debería leerlo entero, pero creo que es demasiado. Quizá empecemos por aquí. Y de pronto, como si fuera una estrella errante, la primera hermana se despierta y viene donde usted. Entra dentro de su cabeza y se tumba humildemente en su cerebro. Debe transcribir inmediatamente esa palabra y transcribirla en mayúsculas, pues ha crecido durante el día. Es una palabra corta, ágil y veloz. Es la palabra red. Y es esa palabra la que pone en guardia a todas las demás. Y un rumor como el que se escucharía al abrir las puertas de una clase de dibujo, se apodera de toda la habitación. Al poco rato, otra palabra surge en su mano derecha. Ay, amigo, se ha convertido usted en un prestidigitador involuntario. La segunda palabra desciende de la pluma deslizándose a dos manos para luego saltar a la plumilla y hacerse con la tinta un garabato. Ese garabato dice manos. Como si abriera un sobre sorpresa, tira de la punta de ese hilo, perdóneme el tuteo, al fin y al cabo somos compañeros de viaje, tira de la punta de ese hilo, decía, como si abrieras un sobre sorpresa. Saluda a ese nuevo paisaje, a esa nueva frase que viene empaquetada en un paréntesis. Sí, me cubrí el rostro con esa tupida red el día en que se me quemaron las manos. Ahora mismo se ha cumplido los tres minutos, los tres minutos en los que había que escribir el cuento. Pero he aquí que no has hecho sino escribir lo anterior cuando ya te vienen muchas oraciones más, muchísimas más, como mariposas nocturnas atraídas por una lámpara de gas. Tienes que elegir, es doloroso pero tienes que elegir. Así pues, piénsatelo bien y abre el nuevo paréntesis. La gente sentía piedad de mí. Sentía piedad sobre todo porque pensaba que también mi cara había resultado quemada y yo estaba segura de que el secreto me hacía superior a todos ellos, de que así burlaba su morbosidad. Todavía te quedan dos minutos, ya no necesitas el diccionario, no te entretengas con él. Atiende solo a tu fisión, a tu contagiosa enfermedad verbal que crece y crece sin parar. Por favor, no te demores en transcribir la tercera oración. Saben que yo era una mujer hermosa y que doce hombres me enviaban flores cada día. Transcribe también la cuarta que viene pisando los talones a la anterior y que dice uno de esos hombres se quemó la cara pensando que así ambos estaríamos en las mismas condiciones, en idéntica y dolorosa situación. Me escribió una carta diciéndome ahora somos iguales, toma mi actitud como una prueba de amor. Y el último minuto comienza a vaciarse cuando tú vas ya por la penúltima frase. Lloré amargamente durante muchas noches. Lloré por mi orgullo y por la humildad de mi amante. Pensé que en justa correspondencia yo debía hacer lo mismo que él, quemarme la cara. Tienes que escribir la última nota en menos de 40 segundos, el tiempo se acaba. Si dejé de hacerlo, no fue por el sufrimiento físico ni por ningún otro temor, sino porque comprendí que una relación amorosa que empezara con esa fuerza habría de tener necesariamente una continuación mucho más prosaica. Por otro lado, no podía permitir que él conociera mi secreto. Hubiera sido demasiado cruel. Por eso he ido esta noche a su casa. También él se cubría con un velo. Le he ofrecido mis pechos y nos hemos amado en silencio. Era feliz cuando le clavé este cuchillo en el corazón. Y ahora solo me queda llorar por mi mala suerte. Y cierra el paréntesis, dando así por terminado el cuento, en el mismo instante en que el último grano de arena cae en el reloj. Este es el mundo de achaga. De babaco. Igual ahora, en días de nevada, no sé si se encontrarán textos así, porque una de las cosas buenas que tiene escribir es que uno deja rastros, y uno puede luego volver a ellos y comprobar cómo va cambiando. Porque además esos cambios normalmente son imperceptibles. De modo que si no... Es como las fotografías, uno no se da cuenta de que envejecen en el espejo de casa, pero cuando uno ve las fotografías se queda asombrado del cambio que ha experimentado. O sea que es un poco también... En los textos es igual. Yo oigo ese texto, inmediatamente me sitúo exactamente. Este es quizá el cuento más antiguo de babaco. Igual este cuento tiene 30 años. O sea que... Que claro, entonces, digo, ahora en días de nevada es otro tono ya. Sí. Otro tono. Es más humorístico, curiosamente. ¿No? O sea que, en ese sentido, yo creo que he mejorado. Sí. Ahora, lo que sí has hecho un flaco favor de los lagartos. Bueno, los lagartos. Cuando yo era niña... Claro, nosotros luego, bueno, yo he tenido una infancia rural, en ese sentido, bueno, yo era el hijo de la maestra, pero mi padre era carpintero, o sea, tampoco es que fuera el hijo de la maestra y del conde de Cantín Palé. Era el hijo de la maestra y de un carpintero, con lo cual, claro, pero estaba rodeado de niños, de niñas, que todos, la mayoría, eran, en fin, de caserío, ¿no? Y, bueno, y las zonas rurales, como se sabe, siempre están estigmatizadas. No saben ustedes que en el diccionario de maldecir, el 90% de los insultos significa campesino joven. O sea, bueno, palurdo, campesino joven. Entonces, primero, digamos, se niega a sí mismo, uno no acepta, pero luego, de repente descubres que el haber tenido, al menos a mí me parece ahora, haber tenido esa infancia rural antigua, has tenido acceso a un mundo poético, premoderno, que bien mirado puede ser maravilloso, ¿no? Entonces, y acabo, pues, lo de los lagartos. Había dos historias con los lagartos. Una era la que se cuenta de Novavacoa, que es la de que, bueno, cuando estás dormido, ten cuidado porque hay lagartos que entran en la oreja y te comen el cerebro. Y te vuelves tonto, y etcétera, etcétera. Esto, por supuesto, era literatura práctica, o sea, literatura oral práctica, porque esto era para que no, en fin, no nos, pues, fuéramos ahí por el monte y nos tumbáramos en cualquier sitio, etcétera, ¿no? Era como un cuento de madres para niños, ¿no? Y la otra versión ya no era tanto de madres para niños, pero la otra versión decía que a veces los lagartos entraban por debajo de la falda de las mujeres, ¿no? Y entonces, ¿cómo hacer para que ese lagarto solera? Entonces, tenía que ser que las siete, ¿cómo era? Que las campanas de los siete pueblos de alrededor, o sea, más cercanos, tenían que tocar al unísono, tenían que sonar al mismo tiempo. Entonces, con, ¿cómo diríamos? Con la, con el solido de las campanas, no sé cómo llamarlo, la, ¿eh? El repique, tremendo de las campanas, con esa, durunda, se dice más, bueno, con esa durunda, entonces, el lagarto se asustaba y salía, ¿no? Estas eran las dos historias que teníamos con los lagartos. Así que quiero decir que eso lo he recibido, pues nada, igual, igual que, que otras recostumbres, pues ha sido un mundo, entonces, bueno, pues me he mirado, pues tiene, tiene su, su miga y su significación y su gracia, ¿no? Pero en buena parte de tu, de tu obra está, está cimentada en la infancia, ¿no? Esa parte, o sea, Obaba Cuac, Obaba Cuac, sí. Pero también de tu, de eso de que la, la infancia es la patria del hombre y esas cosas, ¿te parece que es algo más que una frase hecha o crees que? Bueno, es una frase, es que las frases es tremendo, porque no hay forma de huir de las frases, pero, bueno, la infancia, es importante, lo sabemos todos, y cuando uno tiene, por ejemplo, niños, y se habla con la doctora, pues la doctora puede decir que todos los traumas anteriores, a los tres años, son inculables, por ejemplo, en tanto que, los que, hasta los siete años, los traumas pueden ser graves, pero bueno, se pueden, y después de los siete años, casi todos los traumas, todos los choques, pues no, afectan tanto, es decir, que los primeros ocho años de la vida, a menos de eso, estoy transmitiendo una conversación con la doctora, hasta los ocho años de vida, todo percance es tremendo, todo tiene una significación extraordinaria, entonces, claro, lo que es, digamos, en ese sentido, digamos, médico, también sirve para cualquier otra experiencia, es decir, es decir, vamos a ver, ¿cómo lo diría? La primera vez que yo vi un jabalí, tendría siete años, y me impresionó, de una forma, que no dormí en tres días, porque me pareció una aparición extraterrena, veinte de una tarde viviendo en Languedó, Gusillón, como he dicho antes, ya todos los días veía tres jabalí, otro día cuatro, o sea, veía constantemente jabalíes por allá, por donde vivía, y al final, realmente, no pensaba en ellos, más allá de, casi los cerdos, me parecía más interesante. Entonces, quiero decir que la primera impresión es tan fuerte, que es la que, digamos, la memoria, cuaja en la memoria, y yo podría contar de mi infancia sin parar, porque son todas las impresiones que se reciben en la infancia. Pero primera, en alguna parte de tu primera obra son cuentos para mí. No, no, yo, lo de los cerdos niños también es que todo tiene su razón. Es que yo era economista, y no me gustaba nada ser economista, porque yo nunca quise ser economista, soy economista porque es que en el País Vasco, de, en fin, de gran tradición industrial y comercial, pues no había, en fin, los padres, que tampoco tenían gran, en fin, educación, no tenían mucho mundo, pensaban que lo mejor que voy a hacer, yo siempre digo ahora, lo digo a veces con rabia, a veces, el hijo de la familia era trabajar en la caja de ahorros, era el máximo, la máxima expectativa. Y entonces, claro, decir, por ejemplo, como yo dije que quería estudiar filosofía, pues era una cosa extravagante, y entonces siempre recibía la típica doble respuesta, entonces el padre decía, ni pensar, y la madre decía, eso luego, después de que hagas, después de que hagas economía, ¿no? Así que yo, de verdad me he preguntado, ¿no? Es que está hablando... Estábamos hablando de los cuentos, que tú... Ah, bueno, entonces eso, entonces yo empecé a trabajar de economista, y debo decir que trabajaba muy mal, yo he sido muy mal trabajador, no he servido para nada los trabajos, no tenía concentración, era horrible, lo pasaba fatal. Entonces, así que un día, bueno, yendo al banco, decidí seguir carretera, me fui a Francia, y llamé, y dije que nunca se me olvidará, porque yo dije que me quería marchar, y me dijo el director del banco, ¿qué quieres decir? ¿Qué estás pidiendo el finiquito? Nunca había oído esa palabra. Entonces, supe que era el finiquito, y dije, pues sí. Y entonces, digo, eso estuvo muy bien, luego trabajé en el instituto, profesor, también me horrorizaba, y era muy malo también. Y entonces, así fui, oficio tras oficio, trabajé en oficios manuales, trabajé en la imprenta, y bueno, muchas cosas. Y entonces, de repente, pues ya no tenía salida. Entonces, la única salida que tenía, que digamos, la única salida que me ofreció, pues una persona maravillosa, que murió hace un año, así que ese dibujante, Juan Carlos Seguillor, me encontré con él en Bilbao, y me dijo, ¿por qué no hacemos entre los dos un cuente? Como él era tan moderno, y tan divertido, yo pensé, bueno, pues con Meli Guillor, igual, hacemos un cuento, y tal, hicimos el primer cuento que maté de nuestra vida, que eran las aventuras de Nicolás Abismacoros. Y así fue, pero lo hice porque necesitaba un trabajo, necesitaba, claro, una cosa de dejar el banco, estás harto, y dejas el instituto porque estás harto, pero claro, luego llega otra es la realidad, y tú dices, bueno, ¿y ahora qué hago? Y bueno, y ahí tengo una época bastante heroica de mi vida, porque vivía en una casa que no tenía ni calefacción, ni ducha, era un sitio tremendo. Y, pero, vamos, entonces salió el asunto de los cuentos infantiles, y la verdad, pues, con los cuentos de Nicolás Abismacoros, Ramuncho Detective, no sé qué, con Juan Carlos de Guillor, que era un muy buen dibujante, y una persona maravillosa, bueno, entonces los dos, pues, entramos en ese mundo, y lo hice por ahí, pero no empecé por ahí, y yo empecé, como todos los escritores de esa época, yo empecé por la vanguardia, vamos, o sea, yo empecé por el final. Pues, vamos a ver. Bueno, gracias.